sorprende con sus acrobacias a ciudadanos aquí en Obregón, con el popular atuendo de un superhéroe y su talento en las acrobacias, Pancho Parker hace suya a las calles mientras está disfrutando el show. Las habilidades que ha obtenido en el tricking ha generado que Pancho Parker se gane el cariño de cientos de cajemenses durante su labor en uno de los cruceros más transitados de por acá de nuestra localidad. El joven de veinticinco años de edad que prefirió no dar a conocer su identidad. Dijo que desde que estaba en la secundaria, le llamó la atención de hacer acrobacias. Fue así como conoció el tricking, un deporte extremo de expresión corporal. Con el paso de los años, el cajemense aprendió a hacer diversos movimientos hasta llegar al nivel profesional, por lo que el año pasado aprovechó esos conocimientos para trabajar en una empresa que se dedica a ofrecer shows infantiles en la ciudad de Mexicali, allá en Baja California. Aunque estaba yendo bien económicamente, Pancho Parker sabía que no era su lugar, pues todos los días extrañaba a su familia y también a sus amigos, motivo por el cual hace dos meses regresó a su tierra aquí en el municipio de Cajeme. El cajemense sabía que tenía que ganarse el pan de cada día haciendo lo que le gusta. Fue así como empezó a trabajar en algunos cruceros de Ciudad Abregón, pero ahora utilizando un traje de hombre araña, el de Spiderman, pues esto es un trabajo porque no es fácil, la verdad sí es muy cansado. Mucha gente dice que es flojo por estar en un crucero, pero esto implica trabajo y lo hago para ganar el sustento que mi familia necesita. Pancho Parker aprovechó su talento y lo mezcló con el traje de este superhéroe tan querido por los niños. Esto ayudó a que le vaya mejor económicamente, además de que se ha ganado ya el cariño de las personas que circulan precisamente en donde está haciendo su show. Gracias a Dios, la gente se ha portado muy bien aquí, de todo tipo de cosas hay, la mayoría son personas con muy buena vibra, los niños todos los días que me miran les saco una sonrisa y les doy alegría, pero también hay personas que sí hacen un mal comentario, pero no pasa absolutamente nada, dicen no me lo tomo personal, hay algunos que creen que soy un flojo por trabajar precisamente en este tipo de chamba. Sin embargo, el joven no planea quedarse trabajando en esto solamente, ya que actualmente está planeando un proyecto para ofrecer shows, junto con sus amigos que se dedican precisamente a este deporte. Si implica trabajo, cómo no, estar ahí. Es mucha disciplina. Claro, aparte traer ese traje, a pesar de que estamos ahorita con un clima, pues no tan caluroso. No, ahorita está abundadoso. Pero sí, los rayos, los rayos del sol, sí, si te pones a la intemperie, están fuertes. Es correcto. Sí es trabajo, bueno, para mí, en lo personal. Sí.